Los testimonios de ya sean senadores mandatos cumplidos o senadores actuales, como es el caso de la senadora por la provincia de Neuquén, Lucila Krexel, para ver obviamente qué piensan, qué opinan, qué esperan obviamente del tratamiento del decreto de necesidad de urgencia anunciado por el presidente Javier Milei el día de ayer en Cadena Nacional. Senadora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, sí, ¿me escuchan bien ustedes? Perfecto. ¿Qué tal, senadora? Gracias por estar con nosotras. Por favor. Bueno, como decía Sofi, queríamos también su mirada, su opinión acerca del DNU anunciado el día de ayer por el presidente Javier Milei, contiene 366 derogaciones, modificaciones de distintas leyes. Bueno, ¿cuál es su opinión con respecto a este mega DNU? Bueno, en principio les voy a comentar que yo tengo una posición o una postura sentada frente a lo que son los decretos de necesidad de urgencia. Es un tema que vengo estudiando hace mucho tiempo, considero que es un instituto muy perverso para el sistema republicano y considero que el procedimiento, los usos y costumbres que devinieron por el uso abusivo y excesivo de los DNU, son total, o sea, esos usos y costumbres constituyen una inconstitucionalidad que va en contra del artículo primero de la Constitución Nacional. Por lo tanto, creo que todo DNU que no esté dictado cumpliendo con los extremos que se especifican en el artículo 99.3 de la Constitución Nacional, son inconstitucionales por su procedimiento y después también habrá que analizar en el caso particular de las materias, que hay cuatro excluidas taxativamente en la Constitución, pero después hay un montón de materias más que están excluidas, que surgen de la interpretación armónica de todo el cuerpo de la Constitución, que es otro trabajo que hay que hacer muy detalladamente y que hay un constitucionalista muy reconocido, Midón, que habla justamente de estas materias excluidas. En términos políticos me parece una mala decisión, me parece que justamente lo que tiene que tener un gobierno que recién empieza y que tiene poca estructura política dentro de las cámaras es justamente tratar de llevar adelante un trabajo de negociación política y de coordinación con los legisladores de ambas cámaras para poder sanear, si se quiere, el régimen, bueno, las regulaciones del régimen jurídico en general que han propuesto todas estas modificaciones. Por otro lado, creo que los temas que se trata del DNU tendría que haber uno por uno, son muchos, esto fue publicado anoche, hay cosas que sí estoy a favor, me parece que la Argentina se ha corrido de su diseño institucional y que tanto parche y regulación le ha hecho mucho daño a la dinámica económica, social, productiva y de desarrollo personal de muchas personas. O sea, creo que son temas que tenemos que llevar al debate y que es absolutamente necesario para que la Argentina vuelva a ser un país que juegue en la primera liga de los países del mundo. Tiene un potencial enorme para hacerlo, pero ha tenido gobiernos totalmente recesivos en materia de políticas públicas que han postergado a la Argentina al punto tal que estamos sufriendo una crisis tremenda y es inexplicable para un país de los recursos que tiene la Argentina. Así que bueno, supongo que esto será tratado en la bicameral. También corresponde decir que el presidente saliente, Alberto Fernández, dictó 175 decretos de necesidad y urgencia por cuestiones absolutamente inconstitucionales también y, o sea, por cuestiones que resultan que estos DNU sean totalmente inconstitucionales y por cuestiones absurdas como la declaración de feriados, cosa que no es materia de DNU y que tampoco fueron los últimos dos años la bicameral estuvo literalmente cerrada bajo llave, bajo un presidente del Frente para la Victoria que no nos permitió a quienes estábamos en la bicameral llevar adelante el control que requiere cada DNU. Así que me parece que hay mucha hipocresía por parte del presidente Alberto, el presidente saliente Alberto Fernández cuando dice que está en riesgo, la República también estuvo en riesgo bajo su presidencia. También Macri hizo un excesivo abuso de los decretos de necesidad y urgencia dictaminando sobre, o dictando decretos sobre materias como la extinción de dominio, cosa que es una aberración jurídica, y otro tanto Néstor y Cristina y otro tanto Mene, Midualde y de la Rúa. O sea que no nos vengamos ahora a rasgar las vestiduras a aquellos que han avalado este sistema perverso que ha justamente perjudicado enormemente el desempeño del Congreso. Senadora, la escuché atentamente y resalto algo que usted mencionó con respecto a, desde el día de ayer que se publicó el decreto, quizás los debates fueron sobre la legalidad o no legalidad, estar en contra o a favor del contenido, explícitamente del decreto, pero usted plantea algo distinto que tiene que ver con repensar el rol, digamos, dentro del sistema republicano del decreto de necesidad y urgencia, que debería ser como un análisis incluso más profundo todavía. Exactamente, lo captaste perfectamente. El problema del DNU no es el DNU en sí, que es un instituto constitucionalizado con la reforma del 94, sino el uso que devino o los usos y costumbres con los que se dictan estos DNU. Y que ahí es donde que además también debiéramos revisar la ley 26.122, que es la que reglamenta el 99, inciso 3, que también tiene muchos déficits constitucionales, pero ¿qué pasó hasta ahora? ¿Por qué nunca se rechazó un DNU? Porque hay un juego entre las coaliciones mayoritarias o hay un, si se quiere, un acuerdo tácito, porque como tienen la expectativa de ser gobierno y el DNU les permite eludir el debate en el Congreso, en aquellas cuestiones que no, que pueden llegar a trabarse en el Congreso, que pueden llegar a ser dificultosas, que pueden llegar a cambiar, a sufrir muchas modificaciones. Entonces siempre se quedan con la vía de escape del dictado de necesidad y urgencia, del dictado de decreto de necesidad y urgencia. Entonces ni peronistas ni radicales, vamos a poner esos términos, nunca han querido ni modificar la 26.122 ni tratar los decretos de necesidad y urgencia en los plenos. Han tenido algunos, o sea, tenemos aparte que hay decretos de necesidad y urgencia que tienen dictamen de la comisión y hay otros que no tienen dictamen de la comisión. Y todos estos tienen validez o tienen plena aplicación. La justicia, por ejemplo, está aplicando la extinción de dominio como si nada. Y también hay otra cuestión, que no quiero entrar en tecnicismos, pero la bicameral puede despedirse por la validez o por la invalidez. Pero hasta en el caso de extinción de dominio hay un dictamen por la invalidez, pero al no haber sido tratado en los plenos y rechazado en los plenos, sigue vigente. Y esas cosas son realmente graves. Y este monstruo del DNU tal cual como aparece en el sistema argentino, solamente aparece en Argentina, en Brasil, en Italia, en España. En todos estos países, y hay muchos más, el decreto de necesidad y urgencia, si a los 30 días no es convalidado o rechazado por el Congreso, por las dos cámaras, en el caso de aquellos congresos bicamerales, se cae automáticamente. Lo de la aprobación tacita no existe. Y es contrario a nuestra Constitución Nacional, porque el procedimiento de sanción de leyes, que es por excelencia el Congreso quien debe sancionar leyes, requiere la bicameralidad y la aprobación expresa de ambas cámaras. Cosa que el DNU no lo hace y que con un DNU se están modificando leyes de fondo. O sea que no resiste ningún análisis constitucional y si esto lo analizara la Corte, nunca analizó estos aspectos la Corte de los decretos de necesidad y urgencia. O sea, analizó los efectos de las materias que se dictaban en ese momento en la parte que invocó la inconstitucionalidad. Pero nunca fue contra la 26-128 o contra el sistema de los DNU en concreto. Senadora, bueno, también la quiero llevar a algo que sucedió esta semana también, como la presencia de gobernadores que estuvieron reunidos con el primer mandatario en Buenos Aires, bueno, uno de ellos, Rolando Rolo Figueroa, de la provincia del Neuquén. Y entre algunas cuestiones, en algunas entrevistas, bueno, habló sobre la obra pública y también el cobro de retenciones al sector de los hidrocarburos. ¿Qué mirada tiene con respecto a estas declaraciones? No, creo que es una etapa de inicio de este gobierno y de muchos gobiernos de provincia y obviamente se están revisando regulaciones pasadas o posibles, como en el caso de las retenciones, posibles regulaciones que puedan imponerse. Creo que es, como decía, un momento donde los gobiernos de provincia tienen que sentarse con el presidente y poder establecer una gestión o una planificación a la gestión. Es medio contradictorio, ¿no? Un gobierno que se dice liberal, que por otro lado termine imponiendo gravámenes, contribuciones, tributos excesivamente. No sé cómo piensan compatibilizarlo, no sé si esto tiene que ver con un plazo hasta lograr los objetivos. Son todas cuestiones que están muy en el aire para que yo pueda darte una opinión. Lo que te puedo decir es que siempre creo que hay que dar un tiempo al gobierno entrante para que se acomode. Me parece que tampoco es saludable salir a cuestionar y criticar todo. Yo, eventualmente, coordinaré con Rolando Figueroa los pasos a seguir. Me debo a mi provincia y a la estrategia respecto de lo que es el desarrollo vaca muerta que tenga en mente el gobernador y, bueno, seguiré sus lineamientos. Pero me parece que, como decía, hay una serie de errores políticos que espero sean remediados rápidamente y creo que en este nuevo gobierno, si quieren darle solidez a las decisiones que tienen como prioritarias, van a tener que sí o sí contar con el aval del Congreso porque es la única forma de contar con una legitimidad en las decisiones que tomen de aquí en adelante. Creo que todavía están a tiempo de remediarlo y espero que lo hagan en el caso del decreto de necesidad de urgencia y otros temas que están dando la espalda justamente a las provincias que somos en el Senado los representantes de los gobiernos provinciales ante el gobierno federal. Muy bien. Senadora, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Por favor, muchísimas gracias. Felicidades y no las veo. Gracias, igualmente. Igualmente, senadora. Adiós. Muchas gracias. Gracias.